El autobús ambulancia cuenta con oxígeno, unidad de terapia intensiva, monitores multiparámetros, ventiladores mecánicos, desfibriladores y divisiones para la atención de emergencias y lesionados por prioridad roja, amarilla y verde en un radio de acción de 220 kilómetros de la Gran Caracas las 24 horas del día. La capacidad para trasladar 14 pacientes, en las cuales 11 de ellos pueden ir acostados y movilizados según los protocolos internacionales y 3 de ellos pudiesen ir sentados. Dubái tiene 3 autobuses ambulancias, así existen en el norte, así existen en España, así existen en Rusia, diferentes unidades. Recientemente está inaugurada un autobús ambulancia en lo que es México, el cual donó el rey de Jordania y se le está dando un uso militar en cuanto a ese país. No, pero serían muchísimas las vidas que se pudiesen salvar con estas unidades. Nuestro equipo reporteril fue testigo de una emergencia registrada en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, donde los ángeles de la autopista, como también se les conoce, atendieron a los heridos del accidente de tránsito, trasladándolos al hospital más cercano. Ustedes vivieron en carne propia lo que era trasladar nueve lesionados a la vez. Ahí no estamos ahorrando nueve ambulancias. Llega el autobús ambulancia, llega nuestra superunidad, aborda a las nueve pacientes y así lleguen nueve ambulancias más. Esas nueve ambulancias las puedes derivar a emergencias convencionales, las puedes seguir manteniendo bajo el sistema nacional del B911 para que siga teniendo otras emergencias. La receptividad del proyecto autobús ambulancia tiene planes de expansión para el resto del país y los ángeles de la autopista dicen que tienen las puertas abiertas para recibir insumos hospitalarios y para médicos que deseen sumarse a su trabajo. Diana Vázquez, Noticiero Buena Visión.